hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con pipa hola bueno hoy vamos a hacer un vídeo diferente a los que están acostumbrados a ver en este canal hoy vamos a hacer un preguntas que preferís va a ser obviamente son preguntas que entre decir o son dos cosas que elegir justamente y bueno ahora pipa va a explicar cómo va a ser bien este reto el reto va a ser el Dami tiene una boca y yo tengo otra y ahí tenemos 5 preguntas exactamente el Dami Dami es para el tema Dami pero si una se repite o es igual hicimos otra por la duda hicimos una K1 y yo luego voy diciendo las preguntas y él me va diciendo por ejemplo un lobo que preferiría un conejo o un lobo y él puede decir me quedaría como un lobo por ejemplo y aquí constantemente van a ir intercaladas las preguntas de cada uno o sea primero voy a decir una yo después de una pipa y así pero primero vamos a grabar toda una entonces primero vamos a grabar todas las preguntas mías todas las que he pedido y después vamos a grabar todas las pipas y poniendo tal que ahí ya lo voy a ir intercalando obviamente una por una y bueno vamos a comenzar pipa ah y antes de comenzar no olvides de suscribirse y darle like y seguirme en mis redes sociales y seguir los pipa que seguro van a estar en mis redes sociales que es facebook no? no no hay si pero no usen facebook ah bueno esta bien entonces va a estar apareciendo el mío porque el tipo no me dice que quiere facebook pero no lo está usando constantemente así que eh bueno van a estar igual en mis redes sociales en la descripción y bueno gente si quieren parte 2 45 likes para seguir la segunda parte de este video así que bueno eh comencemos gente primera 5 preguntas para mi pero bueno espero que no se me haga puesta arriba porque si no saca el video eh bueno gente empiezo a pedir pipa primero con la primer pregunta que preferir ser millonario o tener tu familia siempre? eh bueno eh como comentaba los otros videos con pipa es mejor creo yo tener la familia siempre siempre unida, juntas asi que me quedo con eso con tener la familia siempre mejor antes que el dinero no? bueno gente ahora va a ir pipa eh vamos a ver que tal lo hace pipa bueno chicos ya agradecerle hice las 5 preguntas al Dami y bueno vamos a ver que pregunta me hace y bueno ahora Dami va a decir la primera bueno gente hashtag primera pregunta que preferís? esta es de fútbol eh asi que pipa seguramente te guste que preferís perder 5 a 0 en el primer tiempo o perder 1 a 0 en el ultimo segundo del partido? a ver primero que elegí? que preferís? porque las dos son derrotas asi que una vez en el primer tiempo 5 a 0 o sea en el segundo después de meter 10 a 0 o perder 1 a 0 en el ultimo minuto o ultimo segundo? gracias si cozo podríamos dar la vuelta en el segundo tiempo exactamente haciendo un cambio claro y cada vez te elegiría en la primera porque si haríamos buenos cambios no podríamos dar la vuelta exactamente es que preferís dar el 5 a 0 en el primer tiempo que hasta dar la vuelta 2. ¿Qué preferir? ¿Tener una Xbox o una Play 4? Bueno, la Play es la que creo que más se está hablando últimamente y se ha hablado durante muchos años desde que se inició, porque la verdad es uno de los productos que más se puede utilizar para jugar a los juegos de hoy en día y creo que me quedaría con eso porque la de Xbox no estoy ni acostumbrado a escucharla ni a ver que las personas tengan alguna sí, pero no es algo que tenga más resistible a la rutina como la Play que es un poco más que escuchar o no. Hashtag 2. ¿Qué preferís? ¿No jugar al fútbol nunca más o no tener más tu celular? No, Juan, nunca más preferís. O sea, el teléfono lo que haré siempre. Bueno, con la televisión. No, no sé, acaba de ser. Prefere ser el canal. Exactamente. Puede ser el canal, así que igual. 3. ¿Qué preferís? ¿Un dobo argentino o un presa canario? Eh, la verdad, el dobo no lo conozco mucho. El canario tampoco, pero el dobo, perdón, es un poquito más conocido que el canario argentino era. ¿Un dobo argentino? No, el otro. Y el presa canario. Ah, el presa canario. De la isla canaria. Exactamente. Claro, bueno, eso no lo tenía muy en mente, pero bueno, eh, lo que si tuviera que elegir, elegiría un dobo. Me parece que es uno también más conocido que el presa canario, así que me quedo con el dobo. Eh, a ver, vamos con la pregunta hashtag 3. ¿Qué preferís, vivir solo en una isla o vivir en un mundo pequeño y con muchas personas? O sea, te puedes vivir solo en una sola isla, pero por ahí, qué sé yo, no tienes comida, ropa, nada. O sea, estás solito en una isla y si no, voy a vivir en un mundo pero pequeño y con pocas personas, y con muchas personas. O sea, que están todos amontanados como un equipo en China. ¿Qué preferís, voley o báster? Eh, me parece que el voley es un poco más fácil de jugar que el báster, de mi opinión. Eh, después el báster me gusta, como el voley, pero me quedo con el voley, me parece que es muy bueno. que no, de los juegos más, que más me gustan a mí. La número 4. ¿Qué preferís, tener un celular, tener un canal de YouTube, perdón, con un millón de personas, de seguidores, o uno de 500 mil, 500 mil que salió a la mitad, con tus amigos? O sea, vos podés tener con tus amigos un canal, pero que sean de pocas personas, o sea, bueno, no pocas, 500 mil, pero con tus amigos. Algo que no tenés con un millón, ¿no? Millón, pues elegiría de un millón, y luego podés invitarlo y podés tener un millón de personas. Claro, claro, está ahí. Bueno, pero aunque, dirás, si vos la pensar bien a la pregunta, tenés 500 mil, y ahí vienen, qué sé, 5 amigos, y esos 5 amigos tienen 10 millones entre cada uno, uno de los, tienen un canal, tienes 10 millones, vienen a tu canal, ¿sabes qué? Pero, si fue el primer canal de ellos. ¿Cómo? Si el primer canal de ellos. Ah, eso sí, eso es verdad, eso es verdad, terraza, la bici. 5. ¿Qué preferís, el coli o el trapo? Bueno, gente, para los que no sepan, el coli y el trapo eran, bueno, el trapo en realidad era un perro que tenía hace mucho tiempo yo, de que prácticamente cuando nada sí fue, o antes, no me acuerdo bien. Y el coli, lo tengo, está bien, está vivo, está ahora durmiendo. Así que, me quedo con el, no sé si con el coli, pero la verdad me quedé con una buena, no sé si imagen, pero, recuerdo por ahí, con ellos y no tenía mucha conciencia de que no era chico, eh, en las fotos que tiene mi familia, del, 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 del. era más chiquita con el trabajo por tanto y ahora con mi coli, me queda un buen récord pero ahí si no se si podria responder en alguno de los dos eh bueno, la número 5 que preferis, una casa tecnológica o una de media calidad puse yo acá no sabia como decir la pregunta pero que de vez en cuando tenes que reconstruirla osea que tipo la tecnológica es todo así no te hace falta nada pero la que se va rompiendo así por ahí se le caen pero se le rompe el techo o sea va sin ejemplo la eléctrica la tecnológica bueno gente finalizamos este video espero que les haya gustado no olviden de suscribirse y darle like y salganme en mis redes sociales que estan todos en la descripción si quieren como les dije segunda parte tienen que llegar a los 45 likes y ya estamos casi cerca de los 650 suscriptores creo que estamos por ahí rampando eh bueno pero no se si estan trabajando pero estamos cerca asi que bueno ¿puedes hacerlo? si si y si quieren en los comentarios pueden poner la pregunta por ejemplo en el logo argentino y empresa canaria pueden responder a ustedes pueden responder y participar y si quieren que hagamos que hagamos perdón otro video de la segunda parte pero con preguntas de ustedes o de suscriptores con las dos opciones entre que preferimos las respondemos con piba este video va a llegar a los 45 likes para que podamos hacer eso si ustedes tienen que dejar en los comentarios todo tipo de preguntas pueden una persona puede poner 5 o 10 preguntas para que vamos a tratar de ir dirigiendo las mas las mas eh los mejores de mis de esas y que no sean tan picantes gente lo unico que les decimos es que no sean picantes porque como saben piba no es mayor ni nada yo tampoco porque todavía en 4 como 3 años con el espacio pero bueno espero no ser todavía mayor tan rápido y bueno eh si quieren dejen los comentarios recuerden que no sean muy picantes así podemos hacer las preguntas que ustedes nos hacen si bueno gente nos estamos viendo hasta la próxima cuídense, saludos a todos y nos vemos chao chao chao